Hola amigos, soy Publio Romero, bienvenidos a El Chapucero. Bueno, después de casi ya dos meses de que inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, el día de ayer se ha registrado por primera vez la visita de un jefe de Estado, de un premier de la Unión Europea, una visita personal con el presidente ruso Vladimir Putin. Y se trató del canciller austriaco Karl Namer, quien bueno, se dio cita con Putin para, pues sí, platicar sobre lo acontecido en Ucrania. Llegó con una postura que aseguraba él de neutralidad, en la cual, pues bueno, empezó a reprochar a Vladimir Putin el no querer terminar con la guerra, y él sobre todo estos crímenes de guerra, por estas imágenes que se han dado alrededor de Ucrania, donde se ven, pues a los militares, incluso teniendo crímenes de lesa humanidad, como lo ha calificado Zelensky. Ante esto, Vladimir Putin decidió, a los 70 minutos que había iniciado la reunión, darla por concluida. El canciller austriaco lo calificó como una reunión franca, directa y dura. Sobre esto nos va a platicar más nuestro amigo Aarón Díaz. Aarón, ¿cómo estás? Buen día. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. Y se está dando la noticia de que por primera vez, desde que inició el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, se hizo un encuentro entre un líder europeo y Vladimir Putin. Y este caso fue el canciller austriaco Karl Neymar, que acababa también coincidentemente de visitar Ucrania el fin de semana pasada. Y es que Karl nos indica que fue a Rusia a intentar establecer alguna clase de puentes, a dialogar acerca de lo que se está pasando en el tema de Ucrania, intentar hacer que se bajen las sanciones hablando con Vladimir Putin. ¿Y cuál fue la respuesta de Vladimir Putin ante todo esto? Bueno, pues lo que nos está diciendo es que Vladimir Putin fue muy terco, fue muy duro y fue muy estricto a decir que ellos van a proteger a la región de Donbass. Porque hay que recordar que Donbass había estado siendo atacada por los ucranianos, por el ejército de Azov, desde el 2014, después de que se había dado el golpe de estado y nadie, nadie de los europeos, nadie de los occidentales había dicho algo. Nos estaban respetando los acuerdos de Minsk y Rusia al ver que se estaba acabando con la vida de ciudadanos de descendencia rusa, decidió intervenir y proteger a esta gente. Entonces, Vladimir Putin dice que a él, en términos coloquiales, le vale que lo vayan a sancionar, que sí les ha afectado, que sí les ha dolido las sanciones económicas que le han establecido de parte de los países occidentales, pero él prioritiza salvaguardar a su gente, defenderla de estos ejércitos neonazis ucranianos y que realmente a nadie le estuvo importando hasta que comenzó el conflicto. Y este Nehamer, el canciller austriaco, intentó ponerse rudo también en contra de Rusia, advirtiéndoles que en realidad ellos van a seguir sancionando a Rusia. O sea, que los europeos van a seguir sancionando a Rusia si ellos continúan con este conflicto, cosa que Vladimir Putin ya dejó claro que va a continuar, lo que indica que va a haber todavía más tensiones, más subidas de precios, mayor inflación para los europeos a corto plazo. Y también Nehamer le trajo el tema de los crímenes de guerra. Le advirtió que se iban a investigar estos crímenes por parte de la Unión Europea, a lo que Vladimir Putin se defendió diciendo que estos crímenes en realidad vienen con origen engañoso, que son básicamente un montaje de parte de Zelensky y de Occidente de los Estados Unidos para intentar manchar la reputación de Vladimir Putin y en general de Rusia, negando a su vez que Rusia haya en algún momento hecho algún crimen de guerra de manera directa o de manera voluntaria. Se pueden haber dado accidentes, pero ellos no están atacando a los civiles y también nos indican que contra quien se están yendo es contra las bases militares. Entonces, con esta noticia se queda claro de que hay un rompimiento más fuerte entre Europa y Rusia, porque Rusia va a irse hasta las últimas consecuencias para lograr su cometido, para lograr su misión, al menos de que se llegue a un acuerdo de paz con Zelensky y con Ucrania, aunque yo personalmente la veo difícil, ya que tanto los ingleses como los estadounidenses han estado presionando a Zelensky para que no exista este acuerdo. Y lo único que nos queda es ver cómo se separa más Europa de Rusia y terminan por hundirse también los europeos por haberse sumado a las sanciones que Estados Unidos les estuvo presionando para que impusieran sobre los alimentos, sobre los energéticos y casi sobre cualquier relación que tengan con Rusia. Los europeos ciudadanos van a terminar pagando los platos rotos que no debieron de haberse metido, no les iba a afectar a ellos, pero ahora no les queda otra más que ver cómo su calidad de vida termina por desmoronarse. Así que ese es el video, espero que les haya gustado, espero que lo hayan encontrado informativo. Por fin un líder europeo se encontró con Vladimir Putin, se habló a puerta cerrada y lo único que sabe fueron esas cosas. La posición de Rusia es dura, es estable y no se va a mover, no la van a negociar y no los van a chantajear con sanciones. Yo los veo el día de mañana, cuídense, bye.